Sobre la polémica que está habiendo de la granulocitosis, un efecto secundario muy grave producido por nolotil, no debe cundir el pánico. Es un efecto conocido desde hace mucho tiempo, desde hace décadas. Es un efecto muy grave, pero excepcional. Un efecto algo más frecuente en algunas poblaciones del norte de Europa, Gran Bretaña, Irlanda y Suecia. En el resto de Europa, incluyendo España, es rarísimo. Menos de un caso por cada millón de pacientes tratados. Por tanto, no debe haber especial miedo, ni debemos cambiar la manera en que utilizamos esta molécula.